Porque todo tiene una historia que contar, hoy hablaremos de Don Gato. En la década de los parentes se rodaron varios films conocidos como la serie Inside Kids, una patilla proveniente de los más duros de los barrios bajos, a la que usualmente un oficial de policía les pedía ayuda por la facilidad que tenían de conseguir información. Los chicos convivían con malvivientes y policías, pero al parecer habían desarrollado una sabiduría callejera para lidiar con este y otros aspectos dentro de la pobreza y marginación que sufrían. Inspirándose vagamente en estas películas, Hannah Barbera creó el concepto de Don Gato. Pero su mayor influencia fue el show de Phil Silvers, serie filmada en 1955, una exitosa comedia militar cuyo protagonista, el sargento Virgo, era un estafador y oportunista que hablaba rápido. Vilco y sus hombres dedicaban muy poco tiempo a cumplir con sus deberes. Vilco, en particular, pasaba la mayor parte de su tiempo tratando de engatuzar y encontrar formas para que otros hicieran su trabajo por él. Todo a espaldas del superior, el coronel. Don Gato es la versión satírica y callejera del sargento Vilco. El actor Maurice Gosfiel interpretó al soldado regordete e inocente Dwayne Doberman. Basándose en este personaje se crea Benny la pelota. En el doblaje, Gosfiel personifica a Benny. El oficial Carlos Carlitos Matute es interpretado por Alan Jenkins, que a la vez sirvió como una sutil inspiración para el físico del personaje, ya que Jenkins era famoso por encarnar policías. El felino Fancy Fancy, cuya traducción literal es elegante, fue conocido en Latinoamérica como panza, y fue concebido como un gato arrogante con bufanda al estilo de Cary Grant que delataba su aspiración de pertenecer a la alta sociedad neoyorquina. Aunque al final solo copió lo conquistador de Grant, ya que andaba detrás de todas las gatas del vecindario. Este personaje y el de Espanto son los dos gatos menos mencionados en la serie. Espanto es un amante del jazz. Don Gato se concibió siguiendo las pautas de una comedia de situación tradicional. Hannah Bárbara reclutó a los mejores escritores de comedias de situación del momento para escribir los guiones. El programa estaba enfocado para una audiencia adulta. Era su carta principal para transmitirse en el horario de máxima audiencia en la cadena ABC. Se emitió en un horario nocturno semanal con solo una temporada de 30 episodios. Desgraciadamente la serie no levantó audiencia y para rescatarla la programaron los sábados por la mañana para una franca audiencia infantil. El plato fuerte de Hannah Bárbara no se coció en su país natal, pero fue la delicia de países como México, Chile, Perú y Argentina. Barbera reconoció que, aunque ingenioso, el diálogo en la versión en inglés ofrecía poca comicidad. El programa fue doblado al español en México en 1963. El equipo de actores innovó creativamente agregando indicadores regionales de clase y edad que enriquecieron la identidad de los personajes, así como nuevos chistes. El productor describe la voz en inglés de Don Gato como una mezcla nasal de expresividad callejera con un toque del grasnido de charlatán de feria. Julio Lucena, en lugar de representar al personaje como un charlatán parlanchín, lo dotó con cierta clase y refinación al hablar. Benny, la mano derecha de Don Gato, originalmente era de la misma edad que el resto del grupo. Jorge Arbizu lo transformó en un niño llamado Benito Bodoque. De todos los personajes, este llegó a ser el más popular y es uno de los más tiernos de todas las caricaturas de Hanna Barbera. En la versión original, los miembros de la pandilla poseen diferentes acentos según la región newyorkina a la que pertenecieron. Haciendo una tropicalización similar, Jorge Arbizu doblaba a Cucho el gato siamés con un marcado acento y un gato. El ingenio de los actores permitía agregar juegos de palabras por citar un ejemplo, como cuando Benito le carga los libros a Don Gato. En la versión en inglés, Benito le dice a Don Gato, La voz del oficial Matute fue inicialmente David Reynoso, posteriormente Víctor Alcocer y Víctor Guajardo. La voz de Demóstenes, Armando Gutiérrez Ortiz, Espanto, Santiago Gil y Panza, Carlos Becerril Hernández. La banda sonora original de TV fue escrita por Hoyt Hurtin. William Hanna dijo en alguna ocasión que fue uno de los programas más sofisticados e ingeniosos que produjo con un raro atractivo para el público de todas las edades.